Hola, buenos días, soy Andrea Varela, estamos aquí en la Biblioteca Popular Municipal Juan José Elizondo. En esta oportunidad los quiero invitar a participar de la Feria del Libro que se llevará a cabo la próxima semana, a partir del lunes 10, con una charla de apertura que estaremos contando con la presencia del señor Julio Nebelef, director de OSDE, que nos va a dar una charla sobre los argentinos y las historietas, y después a partir del miércoles estaremos abriendo las puertas del Centro Cultural Leopoldo Marechal, a partir de las 9 de la mañana, hasta las 12 va a ser la primera apertura de la Feria, con actividades y presentaciones de instituciones, charlas, actividades recreativas, bueno, y todas las editoriales que se han convocado, tanto de Buenos Aires, Mar del Plata y también locales. y se va a prolongar hasta el día viernes 14, con un cronograma muy intenso, con muchas actividades y, por supuesto, están todos invitados.